qué onda toda la banda de youtube, hoy es martes, hoy es mi último día aquí en Fairbanks, ahorita son las 4 de la mañana, está la temperatura a menos 12 celsius, ahorita estoy tomando fotos a las luces boreales, aunque no están muy activas ahorita, ahorita estoy tomando una foto de 20 segundos y así es como están saliendo, miren, tiene un color verde y un color como morado del cielo ahorita, pero como les digo ahorita no están muy activas, hace días anteriores tuvieron mucho mejores, ahorita voy a seguir continuando tomando fotos, a ver qué tal salen y ahí nos vemos en un ratito, tal vez en la mañana, bye. Qué onda toda la banda de youtube, pues voy a comenzar con esto de los videos, de los vlogs, y si les gusta voy a continuar y si no pues paro, no hay ningún problema, y bueno hoy es día martes, hoy es mi último día aquí en Fairbanks, en Alaska, y ahorita ya voy con rumbo al aeropuerto, mi vuelo sale a las 5.45, pero usualmente recomiendan estar dos horas antes, aunque este aeropuerto de aquí es internacional, pero está muy pequeñito, o sea que no va a llevar mucho tiempo, en tanta espera, en tanto proceso para pasar la seguridad, y este, como les digo ahorita ya voy para allá, ayer grabé un poco de video en la noche cuando estaba tomando fotos de las luces boreales, ahorita ya cuando llegue al aeropuerto les muestro las fotos que tomé ayer en la cámara, y lo traigo en la cámara, para los que saben un poco de fotografía, tengo una Nikon, una de 8-10, y usualmente tomo fotos con un lente, es igual de la Nikon, es un 14-24, White Angle, que le llaman, que le llaman, Angulo Mancho, creo que se le llama así, y pues con esa es este, con la que saco fotos, a las cascadas y a los lugares, a los lugares que voy, y bueno como les digo, hoy es mi día de partida, ya me regreso, porque ahorita nos miramos en un ratito, y ya cuando llegue aquí al aeropuerto, y ya llegamos aquí al aeropuerto, como les digo está bien pequeñito, esta es la entrada para regresar aquí los carros, aquí mismo es donde renté el carro, el que estuve utilizando todos estos días, y ese es el aeropuerto, y este güey que está haciendo, quién sabe, y acá es donde, lo renté, el 12, pero, me dejaron el 14, ahorita nos miramos en un ratito, bueno, antes de que me meta aquí al aeropuerto, les quiero mostrar las fotos que tomé ayer, y los días antepasados, de las luces boreales, nada más voy a subir a Instagram, las que más me gusten, y ahora sí, en este video, les voy a dejar en la descripción, el link de mi cuenta de fotografía de Instagram, ya que otra vez se me olvidó, pero estas son una de las fotos que tomé, días antepasados, las noches antepasadas, la verdad, la experiencia es única, si alguien puede viajar en un lugar donde puedan apreciar estas luces, yo la verdad se los recomiendo, y bueno, es eso, bueno, ahorita nos miramos en un ratito, pues ya estoy aquí adentro, este es el aeropuerto, y, no miren ninguno de esos, pero de que hay, los hay, y de ese tamaño, bueno, ahorita nos miramos, y ya pasamos seguridad, ya estoy aquí adentro, y bueno, esta es la vista, que tiene este aeropuerto, como les digo, está muy pequeñito para ser internacional, y es este, no sé si se mira, ahí está, y nos miramos otra vez en un ratito, ¿Qué onda toda la banda de YouTube? Bueno, ayer de este se me olvidó de seguir grabando después de que bajé del avión, llegué como a las diez y media de la noche, allí en Seattle, de ahí de Seattle a donde vivo, Seattle, Washington, son todavía tres horas de manejo, de a Vancouver, Washington, y hasta hoy este, en la mañana alguien fue por mí, me quedé en un hotel ayer en la noche, y ahorita ya es miércoles, ahorita ya es la, son las casi las cinco de la tarde, y esta es la primera foto que saqué de la cámara, esta foto son 30 minutos, una long exposure que le llaman, y como ven ahí, ahí son, se miran las estrellas, son este, como les digo, son de 30 minutos, es de 30 minutos esta foto, es tan solo una foto, no son varias fotos en una foto, sino nada más una foto, y se mira bien este brilloso, es por este, la computadora, por el brillo de la computadora, pero en sí, en realidad no se mira tanto, tanto así, los colores tan fosforescentes, y bueno, este, les quería mostrar simplemente, una de las fotos que tomé allá en, Fairbanks, en Alaska, que me, como ven, que piensan, quedó buena o no, estas son este, las luces boreales, saca también un poco de, había, esto era nube, esto era nube, si un poco le daban color a las luces boreales, las luces boreales, la mayoría de las veces es color verde, o color rosita, también me dijeron ahí, la gente que vive allá, que también pueden ser blancas, y también este, moradas, incluso agarré unas fotos de color este, morado, las luces, muy poco, pero si se mira más o menos, y pues este, esta foto la voy a subir mañana jueves, ahí en Instagram, ahora sí les voy a dejar este, en la descripción del video, la cuenta de Instagram, Instagram, Instagram de fotografías, y bueno, ahí nos vemos en el siguiente video, ahí me dicen ustedes que piensan de esta foto, si les gustó o no, ok, bye.